Y esta es una excelente oportunidad para todos aquellos con el gran sueño de ir a la universidad. Y es que este año vuelve a estar disponible la conocida beca llamada The Dream U.S. para soñadores. Y desde su fundación, este programa ha otorgado aproximadamente 6.500 becas a muchos jóvenes. Borja, con ganas de estudiar, de salir adelante. Esta iniciativa es fantástica y por eso para saber más al respecto nos conectamos con Gaby Pacheco, la directora de la organización The Dream U.S. Gaby, muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo a tu edición digital. Cuéntanos cuáles son los requisitos para la aplicación de la beca, que a mí me encanta el nombre que habéis elegido, Opportunity. Bueno, el requisito es que los estudiantes vivan en estados donde no pueden pagar colegiaturas estatales. Entonces estamos hablando de estados como Jorda, Las Carolinas. También tienen que tener un averaje de 2.8 en un 4.0. Y también cositas como tener DACA, TPS, ser indocumentado y haber venido antes de los 16 años. Gaby, ¿y cuál es la fecha límite para cualquier joven que esté viendo la edición digital y que diga yo quiero ser parte de esa beca? Bueno, se está apresurando ya enero 28, es la fecha límite para poder aplicar. Gracias. 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 Gracias.